En el nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, saludo a la Ministra del Trabajo, a la Subsecretaria de Hacienda, Subsecretaria de la SEC3, ya habitué esta comisión, estimados miembros de las comisiones de Hacienda y de Trabajo Unidas, que hemos sido convocados al objeto de considerar el proyecto de ley que extiende transitoriamente el permiso postnatal parental. Para estos efectos, y como esto recordemos que entró con discusión inmediata, y esa es la razón por la prontitud de esta consulta y de esta tramitación, le ofrezco la palabra para que nos informe sobre el proyecto a la Ministra del Trabajo. Así que, miña Janet tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, saludarlo y saludar por su intermedio al Presidente de la Comisión, Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado, Senado Luciano Cruz Coque, así como también a las parlamentarias y parlamentarios presentes y a los funcionarios del Congreso Nacional. Me acompaña la Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y la Subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Señalar, Presidente, que venimos en presentar este proyecto de ley que tiene por objeto extender transitoriamente el permiso ponatal parental por el plazo de 60 días y recordar que al efecto nos encontramos con una prórroga de la alerta sanitaria en un proceso que se inicia como una apertura a fin de que podamos, dado los indicadores sanitarios, ir regularizando toda la normativa, así como también la normativa de carácter sanitario, pero también la normativa de carácter laboral respecto a las medidas de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, nos encontramos hoy día en un periodo de levantamiento progresivo de las restricciones y las medidas asociadas a la pandemia COVID, como he señalado, y junto con convivir en esta nueva etapa sanitaria, con otros acontecimientos, debemos tener un contexto de cómo esto se ha ido dando en un contexto donde la salida de la crisis sanitaria ha implicado un proceso de ajuste también económico en el cual se busca combatir la inflación y enfriar la economía después de lo que fueron las transferencias monetarias que vivimos el año pasado. En ese contexto, la evolución del mercado laboral es de suma importancia y queremos señalar que si bien se han recuperado puestos de trabajo entre el 97% en el caso de los hombres previo a la pandemia y el 94% en el caso de las mujeres, sigue subsistiendo en materia de empleo una brecha del orden del 20%, que es similar a la brecha que existía antes de la pandemia en participación laboral, pero que es de nuestro interés poder efectivamente ir cerrando con medidas que no discriminan a las mujeres en el acceso al empleo, que les permitan a sí mismos, en igualdad de condiciones, poder acceder al derecho al trabajo. Vamos a entregar la palabra a la subsecretaria Sangüesa para que pueda continuar con los fundamentos de la iniciativa. Tiene la palabra la subsecretaria. Ok. En este sentido... A ver, ¿cómo? Sí, no, es que... Un cambio en la... Sí, me equivoqué, perdón, sorry. Mantiene la palabra entonces la ministra. Me había saltado al informe financiero, pero usted disculpe. En este sentido, los fundamentos de la iniciativa se tiene a la vista, por cierto, la prórroga del estado de alerta sanitaria, como señalaba, que se inicia con una nueva fase de apertura y se contiene en el decreto número 4 de la cartera del Ministerio de Salud, extendiéndose la alerta hasta el 31 de diciembre y adicionalmente manteniéndose las facultades extraordinarias a la emergencia de salud pública de importancia nacional, la ESPI, como consecuencia de lo que ha sido la pandemia del coronavirus. Como gobierno, sin duda, compartimos la necesidad del resguardo de la seguridad y la protección sanitaria, también de la salud de los niños y niñas causantes del permiso bonatal parental para facilitar, asimismo, la reincorporación a las labores de las trabajadoras en el contexto actual de la pandemia. En cuanto a los contenidos del proyecto de ley, es un proyecto de ley que, como sabemos, se ha discutido previamente en este Congreso, que la última extensión tuvo su vigencia hasta el 30 de septiembre y que hoy día se viene a proponer este Congreso Nacional que las trabajadoras tendrán derecho a hacer uso de este permiso bonatal extendido hasta el 30 de noviembre. Para eso, la trabajadora o el trabajador, porque es un permiso de naturaleza parental, podrá ejercer este derecho o reincorporarse a su función al término del bonatal parental, para lo cual deberá hacer una comunicación por escrito mediante un correo electrónico o una carta certificada al empleador con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha del término del permiso con copia de la inspección del trabajo respectiva. Con todo, la omisión de dicha comunicación por parte de la o el trabajador será entendida como una extensión del permiso. Esta medida se adopta porque en la última extensión del permiso postnatal parental operó automáticamente y en el caso de algunas trabajadoras ya se habían reincorporado a sus puestos de trabajo, ocasionándoles con motivo de la extensión del postnatal que se produjera en el acto su regreso al permiso postnatal parental, lo cual no siempre era indispensable vista su situación particular y por eso hoy día se innova con esta medida como última extensión del postnatal que para su ejercicio se debe previamente señalar enviar al empleador una comunicación escrita. Una vez que se ha informado al empleador la determinación de reincorporarse a las funciones, en el caso que así lo definiera la trabajadora, este deberá remitir los antecedentes a la entidad pagadora del subsidio para los fines administrativos respectivos, se entrega un plazo para aquello de tres días hábiles y en caso de optarse por la extensión del permiso este deberá ejercerse a jornada completa. Esto se precisa así en el proyecto porque como sabemos la extensión del postnatal parental puede operar tanto parcial o por jornada completa. Él o la trabajadora que cumple con los requisitos que establece este proyecto de ley y que estuviera haciendo uso de subsidio por incapacidad laboral o licencia médica como se conoce comúnmente al momento de la publicación solo podrá impetrar esta extensión una vez que se haya terminado dicha licencia. Si ambos padres hubieran gozado del permiso postnatal parental cualquiera de ellos a elección de la madre podrá hacer uso de esta extensión. Sigue las mismas reglas del permiso postnatal parental de naturaleza regular. La trabajadora o el trabajador que haya finalizado su permiso postnatal parental y regresado a sus funciones el día primero de octubre y a la entrada de vigencia de esta ley que quisiera acogerse al permiso y subsidio al presente artículo deberá igualmente dar aviso a su empleador o empleadora bajo el mismo mecanismo mediante una comunicación escrita y tendrá un plazo para aquello de 15 días hábiles desde la entrada en vigencia de esta ley con copia a la inspección del trabajo que es como ha ocurrido también en todas las otras extensiones que muchas de ellas se han realizado de forma retroactiva. Sin perjuicio a lo anterior los trabajadores y trabajadoras que al 30 de septiembre no hubieran completado el total de los 60 días continuos establecidos en la antigua ley en la antigua ley que extendió el permiso postnatal parental podrán hacer uso de los días restantes. Es decir, estos 60 días lo pueden hacer quienes se les venza dentro de los meses de octubre y noviembre el permiso postnatal parental con fecha límite 30 de noviembre o aquellas personas o trabajadoras y trabajadoras que venían haciendo uso de un permiso postnatal parental de naturaleza regular o extendido que se les venció el 30 de septiembre. Ambas situaciones. No sé si me explico. Sin perjuicio a lo anterior quienes no hubieran completado los 60 días continuos de la pasada ley entonces también podrán hacer uso de los días restantes hasta completar 60 días y hasta a todo evento el 30 de noviembre. Durante la extensión del permiso el trabajador o trabajadora gozará de un subsidio cuya monto diario y forma de pago será el mismo que el percibido por causa del permiso postnatal parental es decir, con cargo al fondo de prestaciones familiares y pagado no contributivamente porque es una de las prestaciones de la seguridad social que se financia por esa vía en nuestro país con todo, si el trabajador se hubiere o la trabajadora más bien dicho reincorporado a mitad de jornada el subsidio derivado de la presente extensión será el que lo hubiere correspondido por el uso del permiso en jornada completa. Lo dispuesto en este artículo será aplicable para los trabajadores y trabajadoras independientes que hubieran hecho uso del permiso postnatal parental. El subsidio derivado de esta extensión se financiará como señalaba con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y el subsidio de cesantía en los casos que correspondiera. En el artículo tercero del proyecto de ley se establece la prórroga del fuero por el periodo efectivo en que la persona efectivamente haga uso de la extensión del postnatal. Es decir, si de los 60 días toma 10 esos 10 días se amplifica el fuero. En el artículo 4 se establece una referencia a las facultades administrativas de la Superintendencia de Seguridad Social a fin de que pueda mediante una norma de carácter general que por cierto tiene las mismas normativas que se han usado en los periodos anteriores dictar las instrucciones que sean necesarias sobre la materia. Y asimismo se establece que la fiscalización y el correcto uso de este subsidio podrá aplicar las sanciones que en régimen corresponden en el postnatal parental de contenido ordinario. En aquellos casos que la extensión del permiso postnatal parental hubiera sido utilizado, este proyecto, en el caso de los funcionarios públicos, este proyecto señala que a dicha extensión le será aplicable la normativa que regula dicho permiso, que también es la normativa de carácter ordinario en cuanto a la percepción de sus remuneraciones y el derecho a ausentarse de sus labores. Y asimismo, el tiempo durante el cual hayan hecho uso de la respectiva extensión se considerará como efectivamente trabajado para todos los efectos legales, tema que también está dentro de las reglas generales, incluido la percepción de incrementos, bonos y asignaciones que complementen la legislación vigente. En lo referido al pago de la institución de salud previsional o de FONASA al empleador por incapacidad laboral de la trabajadora o el trabajador, como así también respecto de los pagos de los servicios de salud, cajas de compensación, corporaciones de empleadores, se aplicarán los mismos términos de dichos preceptos según corresponda en cuanto a los beneficios que entrega la extensión de este postnatal y en atención también a lo que se ha legislado en el caso de la extensión que se reguló desde el primero de mayo al treinta de septiembre del presente año. El mayor gasto fiscal establece el artículo sexto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargos con recursos del tesoro público. Continúa el proyecto de ley con un artículo transitorio que señala que en el caso de que el permiso postnatal parental finalice con posterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa propuesta y no pudiera cumplir con el plazo establecido para la comunicación del empleador, la decisión de la trabajadora o trabajador de no acogerse a la extensión del permiso extendido será efectiva a través de la reincorporación de sus funciones. Como señalé con anterioridad, lo que esta normativa busca es que aquellas personas que quieran volver a trabajar o hayan incluso vuelto que fue un poco la situación que pasó la vez anterior puedan también ejercer dicha voluntad. En el caso de que la trabajadora o el trabajador decida hacer uso del derecho al permiso de aprobarse este proyecto sometido a vuestra consideración se aplicarán también como señalaba las normativas dispuestas en el anterior proyecto de ley. En consecuencia, ¿qué quiere decir esto? Que la omisión de la comunicación por escrito, o sea, del correo electrónico o la carta certificada y la no reincorporación a las funciones será entendida de todas formas como la decisión de extender el permiso por natal que la ley establece. Es decir, si una trabajadora quiere regresar a trabajar tiene dos caminos o se lo comunica formalmente y por escrito al empleador o de mutuo propio se reincorpora a funciones. Si no lo hace y no efectúa comunicación se entiende que el permiso por natal parental se encuentra extendido en atención a que lo que busca la extensión de este permiso es el cuidado de las niñas y los niños. En torno al costo fiscal y al universo de beneficiarias posibles, digo beneficiarias porque como estas comisiones unidas sabrán, la estadística indica que cerca de 200 hombres al año utilizan este beneficio de más de 100.000 subsidios por este motivo que se emiten. ¿Más de 100.000? ¿200? Seguramente es un tema que en algún minuto deberemos abordar. Se va a referir en torno a los posibles beneficiarias y el costo fiscal la subsecretaria Claudia Sangüesa. Tiene la palabra la subsecretaria. Presidente. Gracias, presidente. Por su intermedio, de acuerdo a las cifras que se tomaron de la Superintendencia de Seguridad Social, esta decisión significa un beneficiarios potenciales de subsidios de 3.430 nuevas beneficiarias o beneficiarios cuyos permisos postnatales parentales concluyen entre octubre y noviembre y adicionalmente hay 14.290 personas que siendo beneficiarias de la ley 21.474 que crea el bono extraordinario Chile Apoya de Invierno y extiende el permiso postnatal parental. No utilizaron el total de 60 días de prórroga establecidos de dicha normativa y por lo tanto el periodo restante que podrán utilizar hasta el 30 de noviembre del presente año. Perdón. Dije 3.000 pero son 13.430 disculpar. Considerando lo anterior hay una estimación que está en el informe financiero acerca del costo diario del postnatal que para los distintos meses ahí corresponde para el mes de agosto a 28.510 pesos a septiembre 28.270 pesos a octubre 28.931 pesos y noviembre 28.207 pesos el cual ponderado por el número de subsidios potenciales para esos meses y por el y por el número de días promedio que se toman en esos meses corresponde a un gasto total de 22.805 millones de pesos y ese es el costo fiscal de este proyecto muchas gracias muchas gracias algo más ministra perfecto muchas gracias a ambos digamos por la explicación este es un proyecto que hemos cuya cuya idea la hemos visto en otras ocasiones tal como dijo la ministra digamos una reedición de bonos en esta línea que hemos ido dando a propósito básicamente del tema de la pandemia así que creo que la discusión ya se ha hecho yo quiero antes de usar la palabra hacer una pregunta digamos porque yo tengo adicionalmente han llegado algunas indicaciones de senadoras digamos de que plantean la ampliación del plazo de este por natal hasta el 31 de diciembre que hace coincidir la fecha con la alerta sanitaria entonces obviamente eso desde un punto de vista yo voy a ser muy cuidadoso eso no es admisible pero yo quiero hacer una consulta porque creo que es muy razonable a mi lo que me pasa ministra y subsecretaria es que no entiendo mucho la filosofía tomada la decisión porque yo entiendo que se puede decir por el costo por el efecto por distintas razones se puede decir mire este tipo de gasto del estado puede ser excesivo no excesivo justo no justo pero aquí se tomó una decisión en función de decir mientras los efectos de la pandemia sigan vigentes se va a extender lo que a mi no me calza es que según la resolución del ministerio de salud la alerta sanitaria es hasta el 31 de diciembre entonces no entiendo bien lo respeto pero no entiendo cuál es la filosofía de decir pero esto va a ser hasta el 30 de noviembre porque o es o no se hace cosa que yo lo entendería o podríamos discutirlo o o se hace en los términos que salud planteó la duración de la alerta sanitaria entonces esta cosa intermedia es la que honestamente más allá de las explicaciones que tampoco ha sido el eje de la explicación no lo asumo porque uno tiene que tener coherencia digamos entre lo que se aprueba y las razones que se aprueba con la con el financiamiento adecuado entonces quiero ser bien franco se lo parto preguntando al tiro porque me parece claro yo tendría que declarar inadmisible pero le encuentro que me cuesta hacer algo que parece tan poco coherente en función de de si el plazo es 31 de diciembre para la alerta sanitaria y se extiende por natal en función de la salud que se haga solo por dos meses no no lo asumo por eso por eso le quería perdón probablemente por eso que le quería plantear como tengo estas indicaciones adicionalmente quería hacerle la consulta con todas las consideraciones del caso señor no sé si subsecretaria la señora Carvajal gracias presidente la verdad es que como usted ha señalado hemos sido y hemos estado súper contestes muchas senadoras desde el inicio de lo que ha sido cierto este esta pandemia mundial a propósito del COVID y los efectos que lamentablemente han tenido mayor impacto en las mujeres que en los varones creo que esa es una señal que no ha disminuido y que lamentablemente golpea más duro también las madres que acceden hoy día y que lamentablemente han retrocedido tanto en el ingreso al mundo del trabajo como también en la condición de avance que muchas veces hemos procurado en los distintos gobiernos y particularmente desde lo legislativo también y eso no nos puede dejar indiferentes hemos sido muy insistentes en el tema de la prórroga de este de este postnatal de emergencia como lo hicimos en su inicio y que fue tan difícil porque también no hay que olvidar la historia del gobierno del presidente de Piñera esto era intransable lamentablemente hubo un esfuerzo diría gigantesco de muchas parlamentarias las que estuvimos en la cámara de diputados en ese proceso por sensibilizar de alguna manera al gobierno del expresidente a propósito de estas temáticas superado eso yo valoro y esto lo digo de verdad muy conscientemente que se haya abierto nuestro gobierno a prorrogar el postnatal de emergencia pero de la misma manera quiero señalar que es necesario a lo mejor escuchar a la ministra el por qué no de una prórroga hasta diciembre dado los elementos que usted señala tenemos una alerta sanitaria que está vigente que se extiende hasta el 31 de diciembre pero además considerando la vulnerabilidad de los infantes y de los menores porque hoy día no tenemos condiciones a propósito de vacunas que en algún minuto señaló para niños menores que habría sido una posibilidad tal vez para evitar a todo evento el riesgo pero además por la escasez hoy día de lugares en donde las madres pueden tener cierta seguridad a propósito de las salas cunas y otras que todavía siguen con algunas medidas que son bien estrictas y muchas de ellas con mucha razón también con temor a poder acceder entonces en ese contexto quisiera obviamente también insistir en el punto como usted lo ha señalado a lo mejor económicamente y financieramente esto no es posible ni es una competencia que nos corresponde a nosotros dado el gasto que significa pero sí creo que hay una situación hoy día de necesidad y que creo que a lo mejor se pudiera dar la posibilidad de tenerlo en cuenta a propósito de cierta solicitud que confluimos en un proyecto y una indicación justamente al proyecto que ha sido presentado que está una de las autoras la senadora gatica con la senadora los efectos de la ampliación de la alerta sanitaria no sé para mí ahí hay una como decía usted presidente una cierta incoherencia y de punto de vista de la legalidad de la petición sabiendo que no es nuestra atribución eso no ni siquiera amerita entrar en discusión alguna porque no corresponde pero sí políticamente el gobierno deberá yo no termino por no entender definitivamente debiéramos hacer este esfuerzo además entiendo que el fondo está hagamos el esfuerzo como como país y cerremos 31 diciembre 31 diciembre cuando se supone que termina la alerta sanitaria porque ningún niño niña en la primera edad va a suspender los efectos de la necesidad de la presencia del padre y la madre para su proceso formativo en esa edad que es la más importante entonces yo solicitaría que el gobierno se abriera definitivamente a dejar al 31 diciembre la vigencia de este postnatal entendiendo además que creo que el país tiene que avanzar hacia otra cosa discutir y llegar a un acuerdo también para mejorar y ampliar el postnatal porque creo que las 12 semanas son absolutamente insuficientes yo sé que es otro proyecto pero debe ser parte de la discusión a propósito de ir humanizando las relaciones sociales en nuestra sociedad gracias senador senadora gatica después senador cusco que después senador moreira después senador garcía después senador bravo gracias presidente bueno presidente yo en realidad primero que todo darle las gracias por el compromiso a la ministra jara porque siempre se ha mostrado muy abierta las iniciativas que hemos planteado desde aquí desde el senado y eso de verdad que se agradece lo agradezco a yo lo agradecen las senadoras los senadores y por sobre todo lo agradecen miles de mujeres que hoy día tienen preocupación por sus pequeños lactantes miles de mujeres que hoy día sienten que existe una deuda desde el estado con ellas con las mujeres trabajadoras y que muchas veces por ser madres son castigadas y en ese sentido felicitar en realidad que la ministra de trabajo haya accedido a poder ingresar este proyecto de manera urgente una demanda que es justa y también pedirle en realidad nuevamente ministra tocarle su corazoncito como gobierno como representante del gobierno como un gobierno que siempre se ha autoproclamado como un gobierno feminista cierto un gobierno que respalda a las mujeres y por sobre todo cuando son trabajadoras y madres de que se pueda evaluar la ampliación de lo que significa esta extensión de postnatal parental es decir que dure hasta lo que dure hoy día la vigencia de la alerta sanitaria por la situación de la pandemia es decir COVID-19 en este caso hasta el 31 de diciembre esa es una solicitud ministra solicitud que no se la pido yo o la senadora Núñez que es la que en conjunto ingresamos esta indicación sino que la piden miles de mujeres que hoy día tienen esta incertidumbre tienen la preocupación tienen la gran problemática como lo señala la senadora Carvajal de que en muchos jardines a la cuna no existen cupos a estas alturas del año donde van a poder dejar a sus niños de aquí hasta que termine este año 2022 y teniendo en cuenta esta demanda que es justa es poder evaluar esto se hizo se hizo en el postnatal de emergencia anterior que duró mientras duraba la alerta sanitaria entonces lo que pedimos es que se pueda evaluar esta situación por última vez como lo hemos planteado en otras oportunidades y por otro lado también ingresamos la indicación de que aquellas madres que utilizaron el postnatal de emergencia que acaba de terminar ahora el 30 de septiembre también pudieran tener la posibilidad de utilizar esta extensión del postnatal parental de acuerdo a todo lo que indiqué anteriormente yo sé que todo esto implica recursos pero creo nuevamente ministra de que esta es una deuda histórica que tenemos con las mujeres madres como lo señaló la senadora Carvajal en tiempos de pandemia las madres fueron las que se vieron mayormente afectadas ya por un tema de protección por un tema de miedos de cuidados de cómo poder cumplir a cabalidad con todos los roles que nos toca ejercer como mujeres y madres que tenemos que estar al 100% en todo entonces siento yo de que hay que evaluar estas instancias agradecerle nuevamente que estemos hablando de este tema porque es un proyecto que nació desde el senado y que fue patrocinado por ustedes como gobierno así que eso pues ministra ojalá que podamos tocar nuevamente su corazón y el del gobierno para que podamos ampliar la cobertura de este beneficio que es tan importante y por otro lado ministra yo 100% disponible para que hablemos de flexibilidad laboral para que evaluemos de qué manera poder entregarle una herramienta más a aquellas madres que necesitan cumplir con el rol fundamental que tenemos nosotras las mujeres que somos madres la primera tarea la primera pega es ser mamá y estar ahí para nuestros hijos y obviamente que si cumplimos con esa función vamos a poder también cumplir con el resto de los roles muchas gracias presidente están apelando su corazón ministra directamente usted sabe ministra junto con saludarlo quien el mercader de venecia famosa obra de shakespeare el pago que se le exige que exige el mercader es una onza de carne pero del corazón pero del corazón lo cual lo ha sido impagable claro pero le costaba le costaba la vida entonces acá no un problema corazón no un problema presupuesto y esa es la pregunta por su intermedio señor presidente saber que si evidentemente esto está atado a la emergencia sanitaria y hay aparentemente consenso general de que sería bueno extenderlo hasta diciembre atribución que no tenemos como congreso ¿cuánto costaría? eso esa es mi pregunta ministra muchas gracias senador Moreira me gustó mucho lo de los mercader muy profundo presidente mire la verdad es que yo voy a actuar más tranquilo que como actuaba la oposición en el gobierno pasado evidentemente habían cosas intransables como se ha señalado acá y al final las necesidades son superiores y los gobiernos tienen que de alguna manera ajustarse a esas necesidades entonces yo me pregunto después de tanto que nos han criticado nosotros cuando gobernamos en el último gobierno más allá de los problemas y los errores que tuvimos yo pregunto en qué están marcando la diferencia este gobierno porque hasta ahora yo no conozco proyectos nuevos nos dicen que van a llegar pero proyectos nuevos que iban a solucionar los problemas de la gente no han llegado entonces ¿en qué estamos? qué curioso estamos prorrogando los proyectos que vienen del gobierno anterior y a mí me parece que el el ejecutivo toma una buena estrategia porque es una necesidad pero si yo fuera oposición en el gobierno pasado yo le hubiera exigido al gobierno y lo hubieran hecho ustedes y muchos de los que están acá que fueron parlamentarios que esto era poco menos que un pinche bono una pinche extensión como decía un senador acá en el pasado entonces yo creo que el gobierno tiene que buscar alguna fórmula porque estamos hablando de un mes una forma hasta el 31 de digamos del mes de de diciembre porque es una necesidad entonces como nos dijeron que iban a marcar la diferencia y esa diferencia yo no la he visto lo único que hicieron hasta el día de hoy ha sido un bono de invierno y que las comparaciones pueden ser muy odiosas eran otros tiempos había más recursos pero se hicieron y eso lo evalúa la ciudadanía y por eso quiero señalarles que a mí me parece que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor en buscar la extensión hasta el 31 y darle patrocinio a esta indicación que claramente es una indicación inadmisible porque no está en nosotros poder proponer esto podemos sugerir así que eso es lo que yo quería señalar presidente muchas gracias senador Moreira pido ampliar la situación hasta cuarto para las dos vamos viendo si podemos ir resolviéndolo ahí porque teníamos hasta la una y media en principio digamos acordado senador García muchas gracias presidente saludar a la señora ministra a la señora a las señoras subsecretarias a ver dos consultas bien concretas el fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía con lo cual se debe pagar esta ampliación y así lo dice la presentación de la ministra tiene un presupuesto de 127.200 millones de pesos para el presente año entonces a mí me gustaría saber cuánto de eso está ejecutado porque es bien probable que los recursos estén yo creo que este es un proyecto de la mayor justicia además es un proyecto muy humanizante entonces es probable de que ni siquiera requiramos aumento de recursos porque es probable que el fondo dependiendo de lo que esté ejecutado ya lo o sea permita financiarlo sin dificultades y también lo hago en relación con el artículo sexto presidente porque el artículo sexto del proyecto dice que el mayor gasto se financiará con cargo al tesoro público y que eso en realidad porque el fondo está en el tesoro público entonces no necesariamente significa que sean mayores recursos que haya que sacar recursos de otra parte del tesoro porque a lo mejor los mismos recursos del fondo que repito están ya forman parte de la partida del tesoro público a lo mejor los recursos ya están entonces me gustaría que nos aclararan para poder resolver la votación particularmente del artículo sexto muchas gracias presidente muchas gracias senador García senador Lagos bien brevemente señor presidente yo me di la palabra primero quiero hacer un punto que a propósito de lo que señalaba un senador uno de los que me entusió la palabra creo que aquí ha habido una batería de apoyo a las familias chilenas en estos siete meses comenzando por un reajuste más que significativo de salario mínimo que creo que tuvo un alza de temas proporcionales muy sencillos que eran los más grandes que han habido en muchos años segundo incorporamos en ese mismo bueno pero sigan nomás sigan nomás es que el tema estamos no toda la ayuda de las familias chilenas tiene que venir del Estado es de la sociedad chilena en su conjunto entonces esto es como la reforma tributaria que algunos se resisten a hacer reformas tributarias aumentando la carga y seguimos con la carga de países desarrollados cuando somos un país emergente que debería tener otra carga tributaria dicho eso dicho eso dicho eso dicho eso tenemos el bueno invierno tenemos el mismo salario mínimo que se incorporó senador Cuscoque después conversamos sobre lo que ocurre en Inglaterra no tengo problemas Reino Unido en el salario mínimo se incorporó también es que esto es importante decirlo porque se dicen las cosas al pasar y quedan ahí como que nadie las toma se incorporó la canasta básica de alimentos que es un seguimiento a los precios para ir haciendo reajustes también a los aportes que se hacen a la familia perdón el subsidio a la pequeña y mediana empresa perdón el subsidio a los combustibles entonces tenemos acá o el apoyo a los combustibles para que la fluctuación de precios no se haga brutal o sea hay un nivel de apoyo lo quería ahora respecto al proyecto en cuestión ministra y subsecretaria sería bueno escuchar cuál es la razón o cómo podemos acercar esta diferencia que yo puedo entender que escasez de recursos eso me pueden decir pero entonces no anclemos la definición en un tema sanitario eso es todo mi tema o sea no invoquemos ese tema porque si lo invocamos tenemos que ser coherentes con lo que diga salud eso es lo que yo siento que cuando dije que esperaba encontrar una buena respuesta lo más que puedo ofrecer en este minuto la búsqueda la buena respuesta se la ministra señor Alvajar quiere hacer otra acotación muy breve yo creo que justamente quiero hacer referencia a una diferencia que planteó el senador que me antecedió en la palabra y cuya referencia ha aclarado también el senador Lago y en ese propósito creo que también cuando se nos plantea cuál es la diferencia entre el ex gobierno del expresidente Piñera en relación a las mujeres y el actual gobierno creo que hay un mar de diferencias y la trascendental es que efectivamente nuestro gobierno ha sido capaz de escuchar a las mujeres donde hay hoy día no sólo proyectos de ley que van en directo beneficio que se ha planteado también aquí resguardando y respaldando a las mujeres sino que también en lo que hoy día se está planteando yo efectivamente he sido diputada y fui parte de la cámara de diputados cuando comenzó la pandemia y si hubo una reticencia no sólo de los ministros de la época del expresidente Piñera sino que también del propio gobierno en escuchar y poder hacerse cargo de la necesidad de tantas mujeres que no podían por las condiciones sanitarias volver a trabajar y que muchas que fueran despedidas porque efectivamente tuvieron que elegir entre quedarse en la casa o ir a trabajar en donde retrocedimos y las cifras aquí están casi 10 puntos en que las mujeres pueden acceder al trabajo si a eso a alguien no le hace sentido o no es una diferencia creo que no es no entender nada de la sociedad que nosotros tenemos que hoy día tratar de transformar con estos proyectos y con los que sean necesarios porque hacerse cargo de la historia es también parte de la responsabilidad que tenemos como parlamentarios y si a alguno le duelen las críticas y como dice una película también la verdad duele y la mentira mata creo que también hay que hacerse cargo efectivamente nosotros hoy día con fundamento de lo que hoy día estamos responsablemente apelando y queremos con toda precisión también aclarar a ver palabras sacan palabras el senador Moreira tiene todo el derecho a pedirlo lo único que quiero decir que la mejor demostración de lo que piensan los chilenos de este gobierno se refleja en las encuestas esa es la mejor la mejor demostración de que el gobierno anterior pese a muchos errores que comitió en los temas sociales y preocupación por las mujeres y todos los sectores sería sería una una discusión muy larga que yo no voy a prestarme para eso pero creo que a pesar de los errores que nosotros cometimos como gobierno hasta ahora este gobierno ha demostrado ser más ineficiente que el gobierno anterior si alguien lo critica sí muchas gracias yo sugiero digamos como medida entre nosotros de concentrarnos dejemos la no exactamente dejemos la discusión de las evaluaciones del gobierno y las políticas para una legítima discusión en otra instancia me parece legítima pero tratemos de plantearla en otro escenario hoy día estamos viendo un proyecto específico y le pediría a la ministra Jara que nos pueda digamos que usted pudiera parada para hacerse cargo entiendo de las distintas inquietudes que han surgido sí bueno por su intermedio presidente lo primero que quería señalar es que cuando el proyecto de ley hace referencia a la extensión de la alerta sanitaria y a los contenidos del decreto de salud que lo extiende lo hace en toda su magnitud no solamente en el cambio de fecha y lo digo porque el contenido de los elementos sanitarios que contiene la extensión de la alerta para este periodo hablan de un periodo de normalización de actividades y de apertura de las mismas esto quiere decir que por ejemplo en materia laboral ya no rige los aforos no rige el uso de las mascarillas en los espacios laborales entonces no estamos en la misma situación en la que estábamos sanitariamente hablando por tanto es válido interpretar la prórroga que se hace desde el ministerio de salud en su integralidad no solamente en el cambio de fecha lo segundo es que esta prórroga busca ser consistente con la prórroga anterior que también fue por el plazo de 60 días en tercer lugar quiero señalar que la situación relativa a la carga viral y las enfermedades que afectaban a los lactantes durante el periodo en el cual se legisló el programa la extensión del programa Chile Apoya dentro del cual fue la extensión del postnatal se dio en un contexto en donde junto con la pandemia que estábamos viviendo el principal el principal fundamento que en ese momento se tuvo como motivación fueron las enfermedades respiratorias que afectaban a los pequeños es más hay que recordar que también tuvimos un periodo en el cual las vacaciones escolares se extendieron y se anticiparon entonces es una situación sanitaria distinta de la que hoy día estamos y esta extensión que se plantea como la última extensión del postnatal sin duda tiene a la vista la necesidad de ir regularizando y normalizando el regreso al espacio laboral sabemos que hay distintas dificultades que afectan la empleabilidad femenina eso es una realidad pero de esas tenemos que hacernos cargo más de fondo y no en este proyecto necesariamente en particular esa es parte de la realidad también que tenemos que discutir senador Saavedra ha planteado como el postnatal a lo mejor podemos conversar ciertos nuevas formas de uso nuevos plazos de uso pero esa es parte de otra discusión hoy día se abre esta posibilidad como una última posibilidad de extensión del permiso postnatal parental considerando que salud ya nos dijo estamos en fase de apertura y como señalé en el ámbito laboral esto ha implicado lo que estoy comentando la misma ley de retorno seguro establece normas y por ejemplo hay todas las relativas a las sanitarias que se instalaron en las empresas con los separadores los aforos de un metro el uso de la mascarilla que ya no están vigentes que se cambiaron que se cambiaron porque la misma ley faculta a la superintendencia de seguridad social para que se haga cargo eso quería señalar en cuanto a los fundamentos de este proyecto de ley o sea la extensión de la alerta sanitaria de salud no es solamente un cambio de fecha es un cambio de circunstancias que lo que hacen es buscar que el país vaya retomando cierto la relación laboral que no solamente laboral por cierto tiene múltiples aspectos digamos pero en el ámbito laboral que se vuelva a lo anterior en torno al tema de los costos subsecretaria no sé si por su intermedio presidente tiene la palabra subsecretaria muchas gracias presidente varias cosas que se dijeron y complementando con lo que decía la ministra Jara aquí hay dos temas uno tema de diseño de política pública en un contexto muy diferente que hablamos que el que teníamos el año pasado cierto en este momento en todos los en todos los aspectos estamos haciendo de hecho una reconversión de la política pública por decirlo así un retiro gradual de los beneficios que se implementaron durante la pandemia porque estamos volviendo cierto al en términos de la pandemia a ese a ese estado más de normalidad cierto por eso están recuperando las tasas de empleo y y otras cosas y al mismo tiempo tenemos otras otras problemáticas que tienen que ver con la inflación y y eso son y más bien incentivando la vuelta al empleo cierto y por eso se han diseñado también otras políticas públicas y esto va en ese marco también si esto es un esto es una política pública distinta hay un retiro gradual de un beneficio para volver un poco a la a la normalidad previa así de la política pública por otra parte como como se dijo también en la discusión en la cámara esto no es inocuo si extender el post natal tener un un post natal extendido tiene implicancias en términos de de la de lo que significa la carga laboral no remunerada en los hogares y la desigualdad que se produce en ese sentido y por y por otra parte también la probabilidad de volver al trabajo de las mujeres y por lo tanto uno uno por eso tiene esta política pública como excepcional y no como permanente o sea esta es una excepción a la regla porque no tenemos definido una política pública de un 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 extendido por otra parte y respecto al tema financiero hay una diferencia bastante importante respecto a lo que se hizo en el gobierno pasado primero en el en el gobierno anterior el primer postnatal la primera extensión del postnatal se llevó a cabo financiado por el prestador de salud correspondiente entonces la ISAPRE y FONASA tuvieron que pagar y de hecho estamos en estamos siendo demandados básicamente por o sea estamos en un proceso ahí complicado en Chile por eso por eso mismo y el segundo y la segunda extensión del postnatal se hizo financiado en realidad con el acceso al seguro de cesantía porque lo que se hizo fue suspender de alguna manera el empleo entonces estas extensiones que hemos llevado a cabo este año que han sido con cargo a los recursos públicos directamente cambia completamente el tema presupuestario y efectivamente esto sí significa un mayor costo para el Estado una extensión de un mes adicional implicaría 10 mil millones de pesos aproximadamente adicionales y lo que y la ejecución de hecho hasta ahora ha sido una sobre ejecución entonces efectivamente hay una expectativa de que vamos a pasar esto del fondo al tesoro público a pesar que son los mismos recursos públicos cierto pero una cosa es cargarlo al fondo y otra cosa es cargarlo realmente al tesoro y va a haber una ya hay una sobre ejecución que está proyectada y por lo tanto va a haber una va a haber que pasar parte del financiamiento al tesoro entonces las dos cosas o sea tres cosas siendo dichas hay un cambio en el diseño de la política pública hay un cambio en el formato de financiamiento este año con cargo al presidente pero presidente estábamos con un tema que ocurre generalmente ya finalmente estaba diciendo voy a repetir hay un cambio en el diseño de la política pública hay un cambio en la forma de financiamiento de estas extensiones este año con cargo a recursos públicos y finalmente hay una sobre ejecución de hecho de este en el fondo y por lo tanto efectivamente va a pasar esto al tesoro público así que habiendo dicho eso en el fondo hay bastantes razones para no extender esto hasta el 31 de diciembre sí yo antes quiero hacer una consulta yo lo veo con alta atención y con preocupación lo que pasa es que a mí me pasa y quiero reiterar no me parece coherente entiendo supuesto que hay se va a generar el bono por natal démoslo eso como un dato porque es una propuesta que creo que nadie se va a poner pero el mensaje se plantea específicamente por la situación de salud entonces yo no puedo entender que siendo extendiéndolo por tres meses la alerta sanitaria se extienda por dos meses entonces quiero ver si ustedes lo pueden repensar y segundo que me aseguren que eso a mí en lo personal cada uno lo podrá ver porque lo que me gustaría digamos es que después se genere una ampliación en otro trámite parlamentario o sea yo quiero en esto ser bien preciso porque aquí actuamos siempre con lo mejor espíritu posible porque a mí de verdad me parece quiero explicarlo para no ser me ha tocado muchas leyes pero esta es una de las que me ha parecido menos coherente en esa perspectiva no lo digo en el fondo de general por natal porque fue una discusión larga que hemos tenido en este congreso y en estas comisiones muchas veces lo que pasa es que se extiende por tres meses la alerta sanitaria con un montón de efectos que tiene de todo punto de vista hacer los dos el por natal no lo puedo entender donde se haya empleado lo que se haya empleado para atrás o para adelante porque quiere decir que siempre vamos a tener que hacerlo por 60 días no sé no entiendo dónde puede estar esa lógica yo también le pido en eso ministro no sé si se puede hacer una reflexión más profunda porque si no creo que podemos tener alguna dificultad en la votación que yo trataría de evitarla senador perdón senadora gatica senador garcía gracias presidente no solamente hacer una acotación con respecto a las condiciones del post natal de emergencia que venció ahora el 30 de septiembre la diferencia que tenía ese post natal es que la retroactividad se contemplaba es decir para las madres que se les acababa su post natal legal de los cinco meses y medio aproximadamente desde el primero de mayo en adelante podían hacer uso del post natal que acaba de vencer sin embargo la propuesta que hoy día se está ingresando de parte del ejecutivo es que aquellas madres que se les termina su post natal legal desde el 30 de septiembre si no me equivoco en adelante podrían hacer el uso del beneficio que si Dios así lo permite podamos aprobar en un futuro no muy lejano es eso entonces más que nada ya que ustedes mismos plantearon como ejecutivo la comparación de que hoy día el beneficio igual abarcaría a menos madres en este caso es que apelamos a lo que acaba de mencionar el presidente de que se pueda evaluar la solicitud de ampliar el post natal parental mientras dure la alerta sanitaria es decir hasta el 31 de diciembre teniendo en cuenta de que eso ayudaría en realidad a aquellas madres que hoy día tienen esa incertidumbre teniendo en cuenta que el mismo ministerio de la salud fue el que decretó extender la alerta sanitaria y lo otro es la consulta que planteó el senador García es que cuánto presupuesto significaría el aumento o la extensión hasta el 31 de diciembre eso presidente muchas gracias señor García muchas gracias presidente a ver yo cometí un error presidente y pido pido excusa y quiero aclararlo pero además el argumento finalmente favorece lo que señalé digamos la posibilidad de que el mismo fondo lo pueda financiar ocurre que el fondo de prestaciones familiares tiene dos asignaciones no una una es de transferencias corriente que es por 563 mil millones yo no me refería a él porque no no me había dado cuenta 563 mil millones de los cuales el 31 de agosto de acuerdo con información que me proporciona la asesoría presupuestaria del senado se han usado 359 millones y después hay otra transferencia al gobierno central por 127 millones para que los organismos públicos que tienen que pagar estos beneficios también lo puedan hacer la suma de ambos es de 690 mil millones de pesos de acuerdo con mis números que no que por eso que me gustaría que los pudiéramos corroborar con ustedes esto es ejecución presupuestaria al 31 de agosto quizás si ustedes tengan ya la información de la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre y veamos como pero creo yo que la plata está para extender el postnatal al 31 de diciembre es la impresión que me da de la ejecución presupuestaria que nos entregan entonces yo quería ver si es posible que le diéramos un tiempo al ejecutivo para que pudieran pedir la información a la dirección de presupuesto la ejecución al 30 de septiembre incluso a lo mejor al 15 de ¿cómo estamos hoy día? bueno 18 recién sería quizás mucho pero en fin pero si al 30 de septiembre y poder ver porque quizás yo creo que los recursos pueden estar los 22 mil que ya que además los 22 mil que están en el informe en el informe financiero más los 10 mil que en algún minuto se dijo entendí yo que podría costar la extensión al 31 de diciembre muchas gracias presidente muchas gracias senador no se me permite si le parece que suspendamos las reflexiones o no hay espacio se nos sabe mira yo pediría justamente eso pero agregar que las manifestaciones de las mamás que son las que nos escriben a todos nosotros que aducen es que efectivamente y además es notorio y público que ha aumentado los casos por efectos de la pandemia no han disminuido incluso debiéramos tomar otro tipo de decisiones que yo espero no nos retrotraigamos en el tiempo volver a usar la mascarilla en lugares más públicos y por lo tanto no es una situación resuelta entonces en el camino a la coherencia que efectivamente siento que están como las condiciones para poder avanzar hacia el 31 de diciembre y cerrar en términos coherentes el año respecto a este beneficio porque a la luz de los números en noviembre el número de subsidios serían 6.700 yo podría suponer que esto pudiera aumentar o mantenerse en eso por lo tanto tanto más no es lo que se va a destinar en términos de recursos públicos para poder salvar esta situación a ver si les parece yo le daría un espacio al ejecutivo para darle vuelta no podemos tomar a las 3 y media si les parece está para mañana tenía la duda si se votaba hoy día o mañana porque si se votaba hoy día estamos con un problema para el informe pero se vota mañana si les parece ministra si tiene la palabra yo antes de referirme a la que usted consulta presidente quisiera informar algo a las comisiones unidas que me parece que en algún minuto por lo menos la comisión de hacienda del senado se lo informe pero que ha pasado un poco desapercibido claro y que es algo no menor de lo cual hay que estar preocupado la subsecretaria Sangüesa señalaba que el primer permiso la primera extensión que se dio durante el gobierno del presidente Piñera se dio con cargo al 7% no a impuestos generales y eso ocasiona una contingencia que hoy día está judicializada en la cual un ISAPRE nos tiene demandados como fisco de Chile como Estado por 22.411 millones de pesos y otro ISAPRE nos tiene demandados por 29.253 millones de pesos entonces estamos hablando de cifras sumamente importantes que hacen una diferencia sustantiva en cómo se concibe también la protección a la maternidad como parte de la seguridad social o como un problema entre privados que finalmente en definitiva también repercuten en una contingencia para el Estado porque por algo el Estado hoy día es el que está demandado entonces por su intermedio esa fue la primera las consecuentes se hicieron conforme a lo que plantea el Senado García se hizo en parte la siguiente que se hizo fue la que hicimos en este mismo periodo legislativo digamos estaba refiriendo a los fondos porque como la pregunta era de los fondos respecto de la ejecución presupuestaria Senador vamos a precisarle la información actualizada yo lo que sí puedo comentar es que con cargo de ese fondo también se efectuó a las transferencias de asignaciones familiares y subsidios únicos que llegan a más de 3 millones de personas y que han tenido además aumentos con motivo del complemento a la canasta básica que fue parte de las cosas que se legislaron en esta misma comisión y en la comisión en ambas comisiones digamos cuando vimos salario mínimo por su intermedio presidente respondiendo la consulta la consulta del Senador García efectivamente al mes de agosto había un 68% de ejecución presupuestaria lo que da cuenta que a mitad de año había más del 50% de ejecución está en la dirección de presupuesto haciendo los trámites pero la previsión es que efectivamente está sobre ejecutado y por tanto no habrían recursos disponibles para efecto de esto y tal como decía la subsecretaria Sangüesa por su intermedio una cosa es con cargo cual se financia la extensión del PONATAL y otra es como se paga el beneficio a las usuarias trabajadoras y trabajadoras que lo impetran que ese es con cargo al fondo por tanto lo que hace este proyecto al decir que se financia con cargo al tesoro público es que el tesoro tiene que transferir para suplementar el fondo para que pueda cubrirse con esas prestaciones sociales ministra ministra retoma la palabra señor García que venda de acuerdo con la ley el fondo es excedible está en las glosas que acompañan la así es excedible gracias ministro al respecto también quería señalar que en las partidas 15 que la partida del ministerio del trabajo y previsión social también se encuentra con ejecución completa como para que se tenga a la vista digamos porque aquí hay hartas prestaciones de la seguridad social que se financian con o sea con ejecución completa proyectada que se financian con cargo a las prestaciones previsionales de la seguridad social el fondo de prestaciones familiares y que con motivo también del alza en el costo de la vía se gatillan por ejemplo en el caso de los pensionados de DIPREC y de Capredena que con un IPC superior al 10% hay que hacer asignaciones que antes no estaban previstas porque no había ocurrido esta situación entonces hay varias circunstancias que confluyen senador escuchando de todas formas lo que ustedes nos han planteado nosotros como ejecutivo nos vamos a reunir pero quiero sí señalar algo para no generar una expectativa de la cual no podamos responder evaluar el costo es algo que se hizo previo a ingresar a este proyecto no es algo que no hayamos hecho por tanto no podemos comprometer que al retomar la sesión vamos a tener una respuesta afirmativa porque sería hoy día tenemos sí como señalaba el proceso de extensión de la alerta sanitaria efectivamente dentro de los fundamentos del decreto del Ministerio de Salud no tiene que ver solamente con el cambio de fecha tiene que ver con un proceso en el cual la población se tiene que ajustar a retomar la situación que teníamos prepandémica entonces no es solamente un tema de días eso es lo que quiero señalar por eso los aforos se cambiaron por eso las mascarillas se cambiaron o sea se eliminó la restricción que había por eso se declara como una fase de apertura y por eso también el ejecutivo compromete este esfuerzo como un último esfuerzo de extensión del postnatal esas son las circunstancias las que o los fundamentos que se tienen a la vista en el proyecto de ley yo lo entiendo ministro pero yo estuve leyendo el mensaje el fundamento es exactamente el tema del COVID-19 y el decreto de salud que establece alerta sanitaria simplemente tranquiliendo si hubiera otro fundamento yo lo entendería por eso que le agradezco la disposición digamos había pedido la palabra muy cortito muy cortito la subsecretaria asciende y después el señor Moreira no si es muy cortito para ustedes lo que yo quiero proponerle presidente es que como ellos han dicho claramente que van a juntarse que tampoco pueden comprometerse yo le pido que terminemos la sesión y o la prorroguemos y perdón no prorrogarla sino que a las tres a las celdas de las tres y media y nos juntamos para votar si ya los argumentos están dados subsecretaria si yo solo quería complementar eso los datos de la dirección de presupuesto que me envían es que al mes de agosto está ejecutado el 63,2% del fondo y que la proyección es que va a usarse todo lo que queda todo lo que queda en función de de lo que está comprometido y por lo tanto este el financiamiento de este proyecto se va fuera del fondo exacto la totalidad de los dos meses de este proyecto quedan fuera del fondo seguro porque puede ser incluido este este proyecto que sea el 60 y tantos por ciento que usa por eso el informe financiero dice lo que dice ahí porque se proyecta que se extienda el uso fuera de los recursos del fondo y por lo tanto decir o sea nosotros mantenemos los argumentos no creo dado las demandas que tenemos como país que hacienda más de 40 mil millones de pesos dado que la ejecución del fondo está sobre ejecutado dado lo que ya explicó la ministra del trabajo que esta extensión de la alerta sanitaria no es la misma alerta sanitaria estamos sin macarillas estamos volviendo a la normalidad estamos sin PCR en el aeropuerto o sea muchas cosas han cambiado y por lo tanto no es exacta aunque dice alerta extensión de alerta sanitaria en realidad es una alerta sanitaria completamente diferente aunque dice no es más o menos no es la misma por definición los contenidos de la alerta son diferentes entonces yo creo que no tenemos tampoco más argumentos bueno hagamos una cosa yo creo que ha sido tan argumentos dado yo creo que hay un planteamiento bastante transversal voy a decirlo de esa manera o si no por lo menos de ver si se puede hacer un esfuerzo adicional básicamente por la coherencia de la alerta sanitaria con el resto del tema ¿sabes lo que pasa senadores? me han pedido la palabra tres senadores si los tres bueno pero entonces va a ser el orden senadora Gatica ¿sabes lo que pasa que me habían pedido tres personas senadores? como si yo prefería suspender hasta las tres y media le doy la palabra senadora Gatica después la vamos a dar senadora Gatica senador coque no muy breve ordenar la discusión ¿cómo presenta los intereses de usted senador? ¿qué persona más desagradable? senadora Gatica muy breve perdón perdón pero a esta altura muy breve no solamente señalar de que pese a que estamos saliendo gracias a Dios de la pandemia recordar de que los niños menores de tres años de edad hoy día no están vacunados contra el COVID-19 y es esa una de las preocupaciones también que tienen las madres de sus pequeños que hoy día son lactantes eso solamente ¿se la hora? ¿se la hora? Sí, mire yo con la misma intensidad que defiendo muchas veces lo que creo y por convicción creo que sería muy provechoso para las mujeres a propósito también de los datos que aquí han señalado la ministra y que tiene que ver con el retraso que las mujeres post pandemias también están sufriendo a propósito de la reactivación no solo económica sino que la reincorporación al mundo laboral no ha habido digamos una recuperación hoy día los datos son que que incluso se ha profundizado entonces esto también de cierta manera impacta pero en el entendido que hay razones que se han manifestado bastante fundadas respecto a la necesidad creo que tal vez avanzar en esta propuesta y dejarnos no solo cinco minutos sino que ver cómo viene a lo mejor la situación financiera para abordar la posibilidad de extenderlo de aquí a un tiempo más creo que la alerta sanitaria obviamente tiene otra connotación presidente pero tal vez porque lo que no podemos hacer y que responsablemente creo que tampoco si no hacernos cargo es que no tengamos la extensión del postnatal o sea eso sí que sería un retroceso gigante y creo que eso sí que sería un perjuicio muy grande entonces creo que en el ánimo que todos y yo comparto a la colega senadora agatica la necesidad que tenemos pero creo que avanzar rápidamente en este proyecto hoy día implica también tranquilidad para muchas mujeres que están esperando la extensión y tal vez si esto pudiera hacerse más adelante y poder repensarse en un futuro a lo mejor una prórroga como usted bien señalaba por ahí hagámoslo más adelante pero por lo menos tengamos la certeza hoy día de que se pueda avanzar a ver tratemos de darnos espacios suficientes digamos entonces yo propongo suspenderlo hasta las 15.30 nos volvemos a juntar la comisión y ahí vemos cómo ahí procedemos a ver ojalá votar ojalá que la ministra y las subsecretarias vengan con buenas noticias porque no son buenas noticias para nosotros son buenas noticias para todos los beneficiarios y a mi juicio ministro y aquí también no hablo más digamos es para darle más coherencia al proyecto de verdad así lo siento por haber mañana ya pero eso no es sesión si no pero se lo tengo claro pero con todas las consideraciones del caso como además tenemos un problema senador que entre nosotros eso nos vence la urgencia porque eso se vota y se vota mañana y la idea es tratar de resolverlo hoy día no mañana tenemos urgencia ya no más bien estando estando en tabla mañana y siendo deseable que haya un informe que refleje adecuadamente el sentido de la discusión vamos a tratar de resolverlo si bien no estamos obligados a las 3 y media a las 15.30 luego la reflexión que el ejecutivo tenga respecto a los planteamientos que se han hecho por parte de los senadores por haberse cumplido se suspende la sesión un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias.